Diferentes reacciones causó la falta de procesamiento de datos en el desarrollo de escrutinio final de actas, esto luego de que el pasado miércoles se diera por inaugurado dicho escrutinio, del cual se obtendrán los resultados definitivos y en firme de la consulta electoral. La mañana de este 4 de marzo, miembros del partido oficialista reclamaban que habían pasado ya más de 48 horas de haber cerrado las urnas en los centros de votación y el escrutinio final no iniciaba. Estar en la mesa o estar aquí en el hotel no significa haber iniciado el escrutinio, iniciar el escrutinio es estar en esa mesa y a partir de ahí ininterrumpidamente estar validando datos y sumándolos al sistema. Entonces nosotros pedimos dos cosas, queremos estabilidad, queremos seguridad, pero queremos que ya se acabe ese ir y venir entre si los magistrados quieren o si los técnicos les da la gana aplicarlo. Dentro de las acusaciones por parte de miembros de Nuevas Ideas estaba que el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral no funcionaba, que los números de los resultados no coincidían con los de las actas por la falta de decimales en el sistema y que incluso más de un centenar de actas no estaban en manos del TSE. Ya vamos para dos días y no vemos claro lo que está sucediendo. Son más de 480 cajas las que quieren abrir. ¿Por qué? Porque no encuentran el acto original y entonces de una manera muy sencilla están queriendo dar a entender y eso te lo digo ahorita, muy probablemente pasen la tarde, es decir, bueno, como no encontramos el acto original, busquemos en esas cajas. Tal vez ahí adentro está. Esta versión de los representantes del oficialismo sobre la falta de solución al problema de los decimales en el sistema electrónico del TSE fue desmentida por la directora de Vamos ante la Junta de Vigilancia Electoral, Cecia Rivas. A todos los partidos políticos estábamos autoridades del partido, cada representante de la Junta de Vigilancia Electoral, técnicos de cada partido. Estaba la Fiscalía General de la República y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en donde se expuso el tema de los decimales. Se concluyó y todos los partidos políticos, sin excepción alguna, estuvimos de acuerdo en que se suspendiera y se continuara con el sistema y se comenzara desde la acta 1, que a estas alturas van 140 actas procesadas. Por eso me sorprenden las declaraciones de los ministros anteriormente, porque estuvimos ahí y estuvo el partido de ellos también. Por su parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también aclararon que no buscaban abrir todos los paquetes electorales, sino que solo aquellos donde han quedado actas sin procesar, es decir, en la de los centros de votación, donde se han presentado problemas y donde incluso las autoridades han intervenido. En ningún momento nosotros hemos expresado que vamos a abrir ningún paquete electoral. Es más, no tenemos ni facultades de hacerlo si no es con la fiscalización, en este caso, de la Junta de Vigilancia, de la fiscal electoral, ya las personas que la ley autoriza ante quienes y en qué casos se puede hacer. Los únicos casos que la Fiscalía en este momento está investigando, porque se encontraron algunas paquetes electorales, solo son cuatro casos, uno que es en Santa Ana, Nueva Concepción en Chalatenango, San Rafael Obrajuelo, en La Paz y Cuyurtitán. Se esperaba que el proceso de escrutinio final diera inicio la tarde de este jueves 4 y de manera oportuna se iniciara con el ingreso y confirmación de las actas procesadas en mesa. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.